Música Él está por mí y por ti borró, eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró, eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Él se hace la buta pa' cotizarse conmigo en frente, ella se hace la gata en celo contigo Te correte a la oído pa' ponerte en alta, ella muere por mí y por ti te mata Sigo yo tranquila como una paloma destina, mientras el día se pasa un sueño al lado mío Yo de aquí no me voy, él está por mí, nadie va a poder quitarme lo de un tirón Yo soy loca con mi tira, loca, 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 soy loca con mi tira, loca, loca, loca Soy loca con mi tira, loca, 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 soy loca con mi tira, loca, loca, loca Esa sonrisa divina, esa mirada que mata, ese aroma que envuelve y que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele me acaricia en la cara, ese beso que me incendia al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor, que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio y a escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra prometida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Y se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así en la vida Hay que vivir La, 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 la Obquiera ¡Gracias! Llorando 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 El sol quemándole la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana Santo Domingo 8 de Enero De la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Del Caney al Boulevard Camino dos pasos Ahí llegamos al final Luego nos tapeamos Del Caney al Boulevard Camino dos pasos Ahí llegamos al final Luego nos tapeamos Ahí tiene su monte y tiene su rey Como el melao lo tiene el mame Y una negrita también Del Caney al Boulevard Camino dos pasos Ahí llegamos al final Luego nos tapeamos Donde el nero solo Solito se liberó Tienda suelta al sabor Y al tambor le dio Del Caney al Boulevard Camino dos pasos Ahí llegamos al final Luego nos tapeamos Lo mismo que vosotras ... Gracias.